La Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate la reforma pensional en un hecho que, como bien lo dijimos al principio de esta emisión, generó polémica. ¿Por qué? Porque la coalición de gobierno radicó una proposición para que la Cámara acogiera el texto de la reforma pensional tal cual fue aprobado por el Senado de la República sin conciliación. Después de aprobar todo esto, hecho de avalar el texto de la reforma, tal cual estaba, pues se procedió a tramitar en una sola votación la totalidad de los artículos de esta reforma. Ya fue aprobada por el Congreso y ya pasa a sanción presidencial. Este hecho para muchos políticos no necesariamente de partidos de oposición, es decir, ni de cambio radical, no de el Centro Democrático. Pero sí, por ejemplo, para algunos liberales y del Partido Verde, pues es un hecho que la verdad no pueden aceptar y están hablando a través de sus redes sociales y están diciendo esto no puede ser. Mi querida Laura, ¿con quién estamos? Precisamente para hablar de esto nos acompaña hoy el representante de la Cámara, Juan Carlos Dosada. Bienvenido a los micrófonos de la W. Buenos días. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días para toda la audiencia de la W por las mañanas en el fin de semana. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros María Camila, la representante por el Pacto Histórico que me imagino debe estar celebrando. Marta Alfonso, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días para ustedes, para el representante Losada y sobre todo para la audiencia que nos escucha. Representante Alfonso, empiezo con usted, con todo esto. ¿Cómo fue llegar a este acuerdo? Porque pues muchos lo tachan de inconstitucional e incluso muchos dicen que esto deja un mal precedente para que posiblemente también se haga lo mismo con otras reformas. Sí, es una decisión muy difícil que se tuvo que tomar. Ayer llevábamos tal vez once horas de debate, menos tal vez seis, siete horas de debate. Y se habían aprobado solamente seis artículos, pero además llevábamos ya como cuatro sesiones en las que solo se había podido avanzar en esos seis artículos porque se había roto el quórum en dos ocasiones, habíamos votado más de ciento cincuenta impedimentos que pues fueron las primeras tres sesiones o dos sesiones. O sea, muchas dilaciones en el proceso de debate que ayer seis de la tarde pues nos permitían medir que no iba a dar el tiempo para la reforma pensional y era eso o que se hundiera. Una decisión muy difícil porque el trabajo que se había hecho en Comisión Séptima, la revisión de cerca de mil proposiciones para el debate en la plenaria de Cámara, pues habían mejorado mucho el texto, habían desarrollado buena parte de elementos que no estaban tan desarrollados o habían resuelto problemas con los que venía el texto de Senado, pero bueno, pues era tomar esa decisión ya a esa altura o que se hundiera la reforma y pues decidimos acogernos al bien mayor. Sí, representante Lozada, esta reforma venía, como ya lo decía la congresista, discutiéndose y fue aplazada por todo lo que pasó con la elección del Contralor. ¿La proposición era realmente el único recurso que quedaba para que no se hundiera o qué más se podía hacer? No, es absolutamente falso lo que está diciendo mi compañera Marta Alfonso, a quien aprovecho para saludar. Ella sabe cuánto la quiero, cuánto le tengo aprecio, pero realmente todo lo que ha dicho aquí es mentira. Primero, hacer la siguiente claridad, María Camila y Laura. Yo estaba votando favorablemente a la reforma pensional, es decir, yo no soy uno de esos barras bravas que se iba a oponer de todas las maneras posibles y que iba a hacer todas las artimañas posibles para hundir una reforma. No, no están hablando con ese representante, están hablando con un representante que estaba apoyando a esta reforma. Lo segundo, en Colombia nos hemos acostumbrado a que aquí las discusiones de fondo tienen que darse como un relámpago. Yo le pongo un ejemplo muy sencillo, la regulación del cannabis en Alemania. Se demoró dos años en discutirse para ser un piloto sencillo, nada realmente estrambótico. Dos años. Una reforma de este nivel en cualquier congreso serio del mundo occidental se hubiera tomado por lo menos dos o tres años en su discusión. Y la doctora Marta Alfonso se queja aquí de que el proyecto haya tenido casi un año de discusión o algo más de un año de discusión. Es que aquí estamos hablando del futuro pensional de millones de colombianos. Eso no se tiene que hacer a la carrera. Por otra parte, quedaban siete días de sesiones en la Cámara de Representantes. Siete días con una mayoría que ayer demostró ser absolutamente aplastante porque cuando usted ya decide tomar el camino del todo vale, el camino del atajo, el camino contrario a la democracia y a la representación real del pueblo colombiano que se da justamente en la voz del Congreso de la República, es porque usted, como lo hicieron otros gobiernos en el pasado, tiene mayorías suficientes para tomar decisiones tan absolutamente polémicas. Luego, no tenían problema en las mayorías, no iban a tener problema en los quórums. Por supuesto que la parte dilatoria del debate ya había terminado porque, claro, hubo recusaciones impresentables. Fuimos objeto de ellas varios de nosotros. Por supuesto que hubo un carrusel de impedimentos por el miedo que tuvieron los congresistas. Pero esas son las cosas normales de cualquier debate en el Congreso de la República. María Camila, usted decidió de tan cerca el proceso de la prohibición de las corridas de toros. Sabe perfectamente que nosotros también fuimos víctimas de todos esos recursos que permite la ley, por supuesto, y que son realmente impresentables. Eso no lo niega nadie. Había suficiente tiempo para conciliar. Aquí la realidad, que es lo que debería decir la doctora Marta Alfonso, es que aquí no había un problema de que el proyecto se hundiera. El proyecto saldría, hubiera salido ayer, o hoy, o cualquiera de los días que teníamos, y les quedaban días suficientes para la conciliación. Aquí el miedo del gobierno era tener que volver al Senado de la República y tener que enfrentarse al señor Iván Nami, que por razones del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo quería engavetar este proyecto para demostrar que él no le habían dado una plata para pasar esta reforma. Esa es la realidad. Y eso no tiene nada que ver con el trámite en la Cámara de Representantes. Pero en cambio, Marta, sí decidieron convertirse en lo que ustedes tanto criticaron en la vida. No, no, pero te déjame terminar, que después te escucharé con toda la atención. Ustedes ayer decidieron convertirse en todo lo que criticamos durante cuatro años de Iván Duque, durante los ocho años de Juan Manuel Santos, y era pasar una aplanadora que le digita a la democracia, que le digita al bicameralismo, que no cree en los instrumentos deliberatorios como fórmulas de consenso y mucho menos como garantías democráticas de la representación. Y eso los empieza a meter en el camino del autoritarismo y por supuesto que eso sí es terriblemente grave para la democracia colombiana y por supuesto que es una contradicción total y absoluta con todo lo planteado por el presidente Gustavo Petro durante años de congresista. Eso no tiene ninguna presentación. Si necesitamos votando a favor, terminamos, por supuesto, muy desilusionados de lo que sucedió ayer. Representante Marta Alfonso, usted ya tiene varias cosas por decir y pues de entrada quiero que yo probablemente me responda y le responda también al representante Lozada. ¿No va esto en contra de las mismas políticas del presidente Gustavo Petro y de lo que tanto criticaron incluso del gobierno Duque cuando pasaban de pupitrazo y de esta manera algunas iniciativas en el Congreso de la República? ¿No es esto antidemocrático? Bueno, es un recurso. Es un recurso que se tuvo y un recurso extremo. En efecto, hay un trámite que había que desarrollar posterior a que se hubiese votado el proyecto en Cámara, como lo dice el representante Lozada, y es que iba una conciliación. Realmente no quedaban siete días. Si a veces no se logra quórum en semana, mucho menos lo íbamos a lograr sábado y domingo, así que esos dos días no se podían contar. Los votos tenían los votos, todos los que estuvieron ahí, Marta, todos. Juanca, Juanca, dijiste que me iban a escuchar. Tenían los votos. Quedan cuatro jornadas de la próxima semana, quedan cuatro días de la próxima semana solamente. No habíamos avanzado sino en seis votos a las seis de la tarde, habiendo empezado a las doce del día, doce y veinte del día de ayer. No se había logrado avanzar ni siquiera en lo más polémico de la reforma, y entonces significa que hubiéramos tenido que ir la otra semana a debates, pero además volver, como lo dices tú, Juanca, al Senado, a la conciliación, con la posibilidad de que el presidente Iván Námez no agendara la conciliación, toda vez que se ha declarado en diversas oportunidades enemigo del gobierno y de las reformas. Era poner en sus manos la posibilidad de que se hundiera esta reforma, y es lo que nos llevó a tomar esta decisión. ¿Qué hacemos? O sea, era la posibilidad de acoger el texto del Senado y tener una reforma al sistema pensional, que es absolutamente necesario porque hoy es insostenible el sistema pensional que tenemos, o nada, era eso o nada. Así que, a pesar de lo difícil de la decisión, a mí me costó mucho trabajo porque le hemos metido toda la rigurosidad durante el último mes, hemos dormido muy poco, hemos trabajado demasiado para poder mejorar ese texto, tocaba eso o nada. Así que decidimos, como les he planteado, sacar adelante la reforma, que es lo que se comprometió este gobierno al que yo apoyé para los colombianos. Se comprometió con la reforma a la salud, la hundieron, se comprometió con declarar la educación como derecho fundamental, está a punto de hundirse porque no hubo mayorías en la comisión primera para sacar la reforma del gobierno, se termina sacando una enmienda absolutamente contraria a la naturaleza del proyecto que presentó el gobierno. De hecho, a pesar de que está hace una semana erradicada la ponencia, todavía no se ha agendado el debate y esto mismo podía pasar. Todo lo que el presidente del Senado, Iván Nami, puede parar, lo ha parado para que no avance ninguna reforma de este gobierno. Entonces, era quedar en las manos del presidente Nami y permitirle que hundiera una reforma que es absolutamente necesaria para el país. Sí, es que me llama la atención porque el representante Lozada dice que esto no es así, no es que no hubiera pasado si no hubieran usado este recurso. ¿Por qué dice eso el representante Lozada? Porque es que acá nos está explicando la representante Marta Alfonso que, digamos, bien o mal, la práctica, esa práctica, que incluso desde el mismo pacto histórico han criticado en ciertas ocasiones, en varias ocasiones, que se ha utilizado para pasar algunos proyectos, pues, bien o mal, se ha utilizado en distintos partidos políticos y para pasar distintas cosas. Ahora, ¿usted por qué dice que había más opciones y que esta no era lo último que quedaba, el último recurso? Bueno, primero que todo, porque es evidente que los votos estaban, imagínense, si tienen mayorías, para pasar la aplanadora como lo hizo Iván Duque, como lo hizo Juan Manuel Santos, como lo hizo el propio Álvaro Uribe Vélez por el Congreso de la República, hoy en la Cámara de Representantes, que hay que recordarle a Marta que no fue quien hundió la reforma a la salud, la Cámara de Representantes aprobó la reforma a la salud, yo no voté ese proyecto, pero la Cámara lo hizo. Hoy la Cámara estaba lista para aprobar, como se demostró votación tras votación de este proyecto, la reforma pensional, ¿cierto? Entonces, digamos, decir que no hubiera habido quórum es la cosa más falsa del mundo. El voto del sí tenía el quórum suficiente para armar ese quórum solos. Y creo que ayer lo demostraron. Y yo le voy a decir una cosa, no hay mayor compromiso del Congreso de la República que cuando va a sacar un proyecto que es del gobierno. Es así de sencillo, vaya y mire la historia del gobierno. Si los hubieran citado el domingo, el domingo estaban los noventa y tantos votos que se necesitaban para la aprobación de la reforma. Usted puede estar de eso seguro. Luego, yo no creo en ese argumento de la doctora Marta Alfonso de que solo quedaban cuatro días. Eso no es cierto. Nos hubieran citado hoy y le aseguro que allá estaba el Congreso de la República en esta discusión. Por otra parte, pues claro que los votos están. Es que nosotros que estamos criticando lo que hizo el gobierno ayer, lo que hizo la doctora Marta Alfonso con su bancada, estábamos apoyando la reforma. Y estamos de acuerdo con ellos que esta era una reforma necesaria. Pero también estamos de acuerdo, y lo dice aquí, además la propia coordinadora ponente, que es de bancada de gobierno, que había unos temas que venían del Senado que era absolutamente necesario corregir. Y que, por supuesto, entonces no se aprobó una reforma que sea la mejor reforma para los colombianos, sino que simplemente a las patadas, a los trancasos, sacaron una reforma que tiene muchos problemas, que tiene muchas dificultades, que termina, de hecho, beneficiando aún más a los fondos privados que hoy se ganarán el doble de lo que se ganaban anteriormente. Y además, solo por poner un ejemplo de las cosas que se hubieran podido corregir en la Cámara, que ella además, como coordinadora ponente, logró corregir en la Cámara de Representantes. Si el gobierno pasa por encima de alguien aquí, Marta, tristemente es de tu trabajo, de tu seriedad, de tu credibilidad. Eso sí que es una tristeza. A mí me ha dado mucha tristeza ver la cara compungida con la que te vi ayer en la Cámara de Representantes, sabiendo que el gobierno iba a pasar por encima de horas y horas de trabajo serio como el que tú haces, simplemente porque prefirieron adoptar una vez más la filosofía de el fin justifica los medios. Y esa no puede ser una regla democrática. El fin no justifica los medios. Justamente para eso están las instituciones de este país. Para eso tenemos un Congreso bicameral. Si el Congreso bicameral se muere, como ustedes lo hicieron casi que lo quisieron hacer ayer, ¿cierto? Este Congreso hubiera, por ejemplo, aprobado cosas tan absurdas como el referendo contra la comunidad LGTBI de la doctora Vivian Morales. Eso lo aprobó el Senado y lo hundió la Cámara. El bicameralismo tiene un valor. Y ayer ese bicameralismo fue casi que destruido por supuestamente la fuerza más democrática que ha tenido Colombia. Una fuerza que permanentemente está reclamando ser democrática contra una derecha antidemocrática en Colombia. Y entonces se convirtieron en la peor versión de lo que ustedes tanto criticaron. Yo no soy de la filosofía de el fin justifica los medios. Y por eso terminé votando negativo cuando venía votando positivo. Porque para mí están primero las instituciones, están primero, si se quieren, las garantías democráticas antes que cualquier proyecto de ley. Y entonces cuando uno toma el camino de que tiene como primera medida el fin justifica los medios, pues eso se convierte en autoritarismos y se convierte en antidemocracia. Representante Marta, pero yo le quiero insistir, aquí no le parece que se vulneran varias cosas. Le doy ejemplos, las reglas de procedimiento, el bicameralismo, dicen que, digamos, también cercen al poder de modificación de las plenarias, el rol de las comisiones de conciliación. Eso de reconocer lo del presidente Name también es muy grave. Es decir, tantos esfuerzos, como usted dice, para que posiblemente se hunda en la Corte Constitucional. Pues, bueno, por lo menos hoy ya tenemos una reforma aprobada que garantiza prestación anticipada para las personas que cumplieron la edad, tienen mil semanas, ya quieren retirarse y que pueden solicitar su pensión y se les va descontando la mesada, la cotización hasta que cumplan las mil trescientas semanas de esa mesada. Tenemos el reconocimiento de las mil semanas de cotización para las mujeres, tenemos una gran cantidad de figuras dentro de la reforma, dentro del sistema pensional que van a garantizar que las personas puedan pensionarse más fácil, la pensión familiar. Bueno, una cantidad de herramientas que esta reforma le entrega al pueblo colombiano para que sea más fácil pensionarse. Pero además, hemos logrado reducir con esta reforma los subsidios a altísimas pensiones que subsidian hasta veinticinco salarios mínimos, con esta reforma se subsidiarán solamente hasta doscientos tres salarios y eso significa un ahorro fundamental para el Estado colombiano, para los colombianos y colombianas. Entonces, hoy tenemos una reforma. Lo que sucedió, pues, el método, por supuesto, a mí me cuestiona mucho, pero tenemos una reforma. Estábamos ante la posibilidad de nada, de que se hundiera. Era casi que inminente que se hubiese hundido si le regresábamos la pelota, perdónenme la expresión, al presidente Iván Nami del Senado. Así que yo lo que creo es que aquí hemos avanzado desde el inicio de un proceso de reforma de transformación del sistema pensional. Tendremos que hacer ajustes. Yo creo que hay que presentar un proyecto de ley para hacer hechos ajustes que no se pudo, pero hoy tenemos reforma pensional a portas de una crisis del sistema actual que es insostenible y por eso depuse los egos, depuse el trabajo que habíamos hecho juicioso, lo acordamos con el equipo de ponentes y dijimos a no tener nada preferible acogernos a esta decisión para que tengamos una reforma pensional. Esto beneficia al pueblo colombiano más allá del escenario mismo del Congreso. Es una reforma que va a permitir que tengamos una transformación muy importante en el sistema pensional y en esa medida decidimos, como les digo, el bien mayor. Bueno, pues esperamos que esta reforma no la tumbe la Corte Constitucional. Gracias a los representantes Juan Carlos Lozada por estar con nosotros el día de hoy y a la representante ponente Marta Alfonso.